hola 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 que tal bienvenidos yo soy apolo como estáis como les va les recuerdo que esto que van a ver a continuación fue una reacción que hice en mi canal de twitch ya que mi canal de youtube detecta el copyright y me apaga el directo lo cual no pasa en twitch por eso les digo que te voy a dejar mi link de twitch en la descripción sé que muchos no conocéis lo que es twitch algunos si conocéis lo que es twitch twitch es una plataforma donde la gente transmite en vivo y twitch tú puedes hacer reacciones que twitch no te va a cerrar el directo no te lo va a pagar no vas a dejar de estar transmitiendo porque twitch al momento de que se quede tu directo en la plataforma te va a silenciar esos pedazos que da igual porque si tú pones a grabar lo puedo subir a youtube entonces esto que van a ver a continuación es una reacción y vamos a escuchar este vamos a escuchar este que es hijos de la tierra y luego pasamos por los demás vale no sé qué estamos viendo pero la última escena nunca pensé escuchar algo así con esta escena la última escena es mi pecho ardiente su lava insolente cura las heridas cristales de tierra dormida serán nuestros besos que en el embelezo de otros siglos nuevos tendrán su cabida no está mal me gusta me gusta y el acordeón es que el acordeón suena tan bien en cualquier cosa es que el acordeón no está bien en cualquier cosa me gusta es que el acordeón es que el acordeón es que el acordeón es un gusto bailable si, 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 que... con la... y se baila es buena es buena bastante bastante buena es que es que puedo decir yo de los jaibas, es que los jaibas son increíbles